Amigos, estamos en este tu programa con sentido común, con sentido contrario, aquí y ahora con una de las princesas más hermosas de Televisa, con quien me tenía como novia de pueblo, porque no habíamos podido dar la terapia. No, tú me tenías como novia de pueblo, tú me tenías como novia de pueblo, que total que se hacía, que se hacía y no se hacía. Pero qué bueno que ya se hizo, la verdad es que lo disfruté muchísimo, la verdad es que es diferente a todos los masajes, ¿por qué? Porque digo yo que les hacía los masajes y eso, este efectivamente es como un complemento de todo lo que necesitamos, ¿no? Que es de pronto parar un segundo y entrar y ver hacia adentro a nosotros mismos. Entonces la verdad es que muchísimas gracias, lo disfruté enormemente, me tengo que ir a grabar, pero lo disfruté enormemente, gracias. Eres un ser lleno de luz, gracias a ti, que Dios te bendiga.